¡Chivas! 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 El día de hoy el rebaño sagrado femenil disputará su partido pendiente de la jornada número 2. Guadalajara tiene hoy la posibilidad de subir hasta la tercera posición. Los partidos que tiene pendientes Chivas son dos. Hoy disputa el primero de ellos en caso de ganar. Llegaría a la posición número 3. Hoy el Guadalajara regresa al estadio Acron. Ahí es donde se disputará este encuentro. El día de hoy a las 7 de la noche. El rebaño sagrado tendrá una baja que, híjole, puedo decir dura baja, sensible baja, ¿sí? Porque aunque a muchos jugadores, a muchos aficionados, perdón, no les gusta el desempeño. Incluso es una de las jugadoras más criticadas. Montse Hernández, ¿sí? Pero aunque les cueste trabajo creerlo. Montse Hernández es la goleadora de Chivas femenil. ¿Sí? Este torneo, ni Boyi, Turbide, ni Licha Cervantes, ni Rubisuto, es más, Rubisuto, ni juega, Gaby Valenzuela, son jugadoras sin anotaciones. Y eso, las redes sociales, por ejemplo, de Chivas, en el partido pasado, decían que una de las anotaciones había sido obra de Gaby Valenzuela. No, al final quedó como anotación de Kimberly Guzmán. Así que ninguna de las delanteras de Chivas ha metido gol. Y eso contemplando a Montse Hernández como mediocampista, o si la quieren incluir, hay como delantera. Pero miren, estas son las jugadoras del Guadalajara que han marcado gol este torneo. Montse, Montse Hernández tiene dos anotaciones. Y con uno viene defensa, Chely Torres, defensa, Kimberly Guzmán, defensa, Jackie Rodríguez, puras defensas. Montse Hernández con dos, es la que hasta ahora tiene más anotaciones y no va a poder jugar el día de hoy con el Guadalajara. De hecho, desde el partido pasado, no sé si recuerden, salió de cambio desde antes de que concluyera el primer tiempo. Hizo su gol y por ahí del minuto 44 la cambiaron. Todo indica que fue una lesión de la cual no hubo un parte médico oficial. Pero bueno, esta es la baja para el partido del día de hoy. Su lugar será ocupado por Cintia Rodríguez. Primera vez que Cintia aparece convocada a este torneo. No ha tenido minutos, bueno, ni siquiera ha sido convocada. Y no es que esté jugando tampoco en la división inferior, en la 19, no, 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 para nada. Cintia Rodríguez no ha tenido actividad, ni siquiera fue incluida en las jugadoras que viajaron para disputar la Summer Cup. Desde su regreso, este torneo, después de estar un año con Santos, Cintia Rodríguez apenas está en su primera convocatoria. Ya veremos si tiene minutos. Bueno, vamos ahora sí con la lista completa de las convocadas. Estas son 21 jugadoras. Estas son las elegidas por Joaquín Moreno. Arqueras, Blanca Félix y Celeste Espino. Defensas, Jackie Rodríguez, Damaris Godínez, Kimberly Guzmán, Carla Martínez, Alessandra Ramírez, Chely Torres y Valentina de la Mora. Mediocampistas, Casandra Montero, Caro Jaramillo, Yamile Franco, Jocelyn de la Rosa, Vicky Acevedo, Cintia Rodríguez, la ya mencionada, Dani Delgado y adelante, Gabi Valenzuela, Boyi Turbide, Rubi Soto, Licha Cervantes y Viri Salazar. El único ajuste con respecto a la convocatoria anterior es la baja de Monce Hernández y la aparición de Cintia Rodríguez. Es el único ajuste en la escuadra de Joaquín Moreno. ¿Cómo jugaría el Guadalajara el día de hoy? Bueno, me parece que hará muy pocos cambios Joaquín Moreno. Un equipo que, pues vamos, en el papel, en la estadística, dio resultados, ganó y goleó 3-0 al equipo de San Luis en calidad de visitante, pues supongo que le va a dar prioridad a la gran mayoría de las futbolistas que tuvieron participación en el partido pasado. Blanca Félix en el arco seguramente. Defensa Centrales, Kim Guzmán con Carla Martínez. Laterales, Chelito Torres por derecha. Por izquierda ha estado usando a Jackie Rodríguez en la contención. Casandra Montero, yo creo que ahí en medio campo repetiría con Gabi Valenzuela y posiblemente, en lugar de Monce Hernández, pudiera estar Yamile Franco. No para hacer las mismas funciones, ¿eh? No, porque Monce es más carrilera, no tanto Yamile Franco, pero también es una jugadora que necesita ya minutos, o bien la que pudiera hacer labores más similares a Monce, pudiera ser Rubí Soto. Ahí adelante de ellas estaría jugando Caro Jaramillo para que adelante quede Boyi Iturbide y Licha Cervantes. Ese es el posible once. Este es otro que me parecería a mí, con Rubí Soto, con Jocelyn de la Rosa ahí en la contención y Damaris Godínez en su lugar, en la lateral por izquierda, en el sitio que, pues ahora platicábamos, podría ser el de Kimberly Guzmán, el de Jackie Rodríguez, ya recurrida a la defensa central. Este es otro posible once, pero a mí me parece que será esta, la formación que utilizará Joaquín Moreno. Ya lo estaremos viendo más tarde, a las siete de la noche. Vamos a ver cómo llegan los equipos. Guadalajara llega en la posición número cinco, con diez puntos. El equipo de la Fiera tiene ocho unidades y está en el lugar número nueve, y con, además, dos partidos menos el Guadalajara. Estamos mejor ubicadas con dos partidos menos los marcadores más recientes. Miren, esto pinta para ser un partido de pocas llegadas. Tenemos un Guadalajara de poco gol, sí, pero del otro lado, ¿qué me dicen? La Fiera. Puros partidos con una anotación por encuentro. Le ganó al equipo de Juárez uno a cero. Empató con el equipo de Puebla a cero. Empató con el equipo de Atlas a cero. Le ganó al equipo de Cruz Azul apenas uno a cero. Y cayó con Pachuca también apenas uno a cero. O sea, el promedio de goles en los partidos del equipo de la Fiera es muy, muy bajo. Tampoco podemos presumir de nuestras chivas. Pero, bueno, ahí la semana pasada, el lunes pasado, perdón, que se le ganó a San Luis 3 a 0. Pero pinta para ser un encuentro de pocos goles. Abusados con eso. Y esos son los antecedentes más cercanos. Últimos seis partidos. Cinco victorias para Chivas. Y apenas un empate. De los últimos, no hay victoria para el equipo de la Fiera. El último encuentro fue empate a uno ahí en el Nou Camp. Antes de eso, el último en el Estadio Akron fue triunfo para nuestras chivas de 2 a 0. Y antes hubo otro triunfo para el Guadalajara de 3 a 0. El partido chiva, hermanos, está programado para las 7 de la noche con 6 minutos en el Estadio Akron. La transmisión por Fox Sports y por Chivas TV. Los medios para poder ver este partido. Difícilmente llegaremos al video de la previa. Vamos a ver si logramos llegar al post partido. Así que, pues, haremos todo lo posible, chivas, hermanos, para conectarnos en el segundo tiempo o al final del encuentro. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Gracias por vernos. Gracias por vernos.